Hoy, a todas las hermandades, la hermandad de San Pablo de las Salinas, la sociedad del señor de Chalma de San Pablo de las Salinas, que hoy, junto con Valeria, pues, han ayudado con un granito de arena para poder cumplir ese sueño, sueño que no nada más es de ella, sino principalmente de toda su familia, las familias que hoy se unen, la familia Sánchez, la familia Velázquez, que han brindado todo, que han tirado la casa por la ventana, para recibir esta muy grande, pero muy grande visita, como lo es de nuestro santo patrón, San Juan de Dios. ¡Que viva San Juan de Dios! ¡Viva! ¡Viva San Juan de Dios! ¡Viva! ¡Viva San Juan de Dios! ¡Viva! Un aplauso, por favor. ¡Viva San Juan de Dios! ¡Viva San Juan de Dios! ¡Viva San Juan de Dios! También queremos agradecer a la sociedad grande, Sociedad de San Juan de Dios, la de la Comisión de Esa Directiva, la Sociedad de La Salva, el 8 de septiembre, la Sociedad de Hermanos Romero, que también nos acompañan. ¡Viva San Juan de Dios! Armando Silencio Hernández, que hoy entrega este cargo a esta sucesora, el segundo trabajador de la mañana. Por ahí también van a las palindas que... ...grindarle un agradecimiento a la Sociedad de las Flores, que también hoy se luna a esta bonita mayordobia. Pues bueno, voy a dar paso al mayordomo saliente para que nos dé unas palabras de agradecimiento hacia todos ustedes. Bueno, pues yo creo que no hay palabras que puedan explicar lo grande que se ha vuelto esta sociedad, esta mayordomía de la visita extra. Yo como mayordomo dije... Yo lo dije en mi casa, yo al patrón, cuando salí en casa de Luis, el mayordomo antes que yo, le dije, patrón, yo para ti voy a ser lo mejor. Creo que lo hicimos, pero también... Digo lo hicimos porque también detrás de mí, de mis papás y de todos, está los socios, la Sociedad de San Juan de Dios de la Música Extra, socia Valeria, te animó a jugar y aquí estamos reunidos todos por ti. Entonces, el motivo principal es agradecer a San Juan de Dios por las bendiciones que nos da. A ti te va a bendecir mucho, Dana, y qué bonito que a tu corta edad tengas una devoción tan grande. Somos pirotécnicos de tradición, de calidad, y no hay mejor manera de demostrarlo que agradeciéndose a San Juan de Dios. ¡Viva San Juan de Dios! ¡Viva! Para mí es una dicha recibir a San Juan de Dios en el nombre de mi familia. Estoy muy feliz, emocionada, es un honor que ustedes nos estén acompañando esta noche. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron, a mis papás, a mis abuelos, a todos, la verdad, es una ayuda enorme. Muchas gracias. ¡Viva San Juan de Dios! ¡Viva San Juan de Dios! ¡Viva San Juan! Pues para terminar con esto, la familia me ha pedido por favor que nos comunique a todos ustedes, tengamos tantita paciencia para poder compartir el agua de la sal, que hoy amablemente todos ellos les brindan a todos ustedes. Que tengan una bonita noche y muchísimas gracias. ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan!